La televisión que un programa de televisión tenga tu nombre, la gente lo logra. Poco en la historia de la tele ha sucedido eso. Y la realidad es que Jess es una persona muy talentosa, pero muy talentosa, muy espontánea, y hace cosas que no todo el resto de los artistas logra y puede llevar a cabo. ¿Pero qué le aconsejaste vos cuando te dijo eso? No te vayas. Y para mí hubiese estado bueno que siga con su programa, capaz un año más, porque la verdad que esto recién empezaba. O sea, recién se gestaba. ¿Cómo lo ves hoy conduciendo? No, genial, genial, sí, total, genial. ¿O sentís que acá él se lucía más con sus cosas? No, él se luce igual. Cuando antes era Estelita también se lucía. Yo me acuerdo que lo fui a ver cuando él hacía teatro a la gorra, que todavía ni era conocido. De hecho, yo le pasé la gorra, fui la segunda de las figuras que él llamó. Y que en ese momento era, poneme en Twitter, poneme en Instagram para hacer... El tipo es súper talentoso desde siempre. Pero lo hubieras dicho, un añito más te... Para mí sí, para mí tendría que haber sido un año más Los Mamones. O sea, Los Mamones, su programa. Su programa, aparte todo eso que él canta, que él entrevista, todo. Hemos ido nosotros con Rodrigo al programa y la verdad que la pasaba bárbaro y aparte era un suceso. Todo el mundo al otro día te hablaba que habías estado en Los Mamones. Todo el mundo. Y la verdad que también venían invitados que no iban a ningún otro programa, o sea, real. Invitados que capaz hacía años no dan una nota. Y se abrían a pleno con él. Les contaba todo. Cantaba. Muy lindo. Él es muy entrador también a esa hora. Es tan voraz que cuando te llega una propuesta como la que tiene ahora de un canal líder tan interesante, es muy difícil decir que no. También me imagino que a Jay le debe haber costado tomar la decisión. Sí, seguro. Entiendo tu punto de que se podría haber quedado un año más, pero como el tren a veces pasa una y a veces ninguna vez. Y a veces pasa varias. A veces pasa varias. Y la televisión, chicos, ya todos acá estamos hace años y la televisión un día sos Dios y el otro día no sos nada. Y después volvés a hacerlo y después nada. O vas, no. O sea, es este.